Raúl de la Mano, se ha aprobado recientemente la creación de una comisión de estudios históricos del partido de Merlo. En primera instancia, usted la propuso. ¿Cuáles son los objetivos de esta comisión? Los objetivos, precisamente, lo dice el nombre, estudios históricos del partido de Merlo. Y mi propuesta es que debido a las ciudades y localidades que ahora hay en el partido, haya representación de cada una de ellas, precisamente para que cada representante de cada ciudad o localidad exprese su inquietud. Como yo he manifestado en alguna oportunidad, que en San Antonio de Padua trabajamos mucho por la cultura, estimo que en otras ciudades pueda haber otros conceptos, como lo hay. Hoy, ciudad es marina costa, con gente muy valiosa, como el doctor Fernández. La hay gente también en Pontevedra, en Parque San Martín. Entonces, en todas estas ciudades, reitero, va a haber representatividad de gente que manifestará de cada una de ellas su tarea, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido el trabajo de conformar la comisión? ¿Actualmente cuántas personas tiene? ¿Cómo se está trabajando en ella? Bueno, estamos integrados por 11 personas, ¿no es cierto? Así que reitero que el propósito va a ser trabajar en la historia de cada una de ellas, que reitero, ¿no? Lo hará cada uno de sus representantes y cada uno expresará su cosa. Ayer me han invitado a mí para el 17 y el 24 de mayo en Mariona Costa, va a haber el día 17 una feria del libro y el día 24 me han invitado para que yo presente mi libro que ustedes estuvieron cuando lo presenté con la historia de San Antonio de Padua. Bueno, esos son los hechos y el motivo de esta comisión de estudios históricos. ¿Cree que la comisión también ayuda a generarle a Merlo una identidad con respecto a la historia? ¿Es un granito más de arena con respecto también a la cultura? Sí, estoy totalmente seguro de ello. Que toda la gente que la va a integrar es con ese propósito. ¿Ya se está pensando en algún plan de trabajo? ¿Cómo se va a arrancar con esta comisión a trabajar, a estudiar? Estamos trabajando un poquito para la primera reunión. Casualmente voy a convocar en el día de mañana, viernes o la semana que viene, al profesor Roberto Bustos para empezar a trabajar con el propósito de la comisión.